El veganismo es un estilo de vida que se propaga rápidamente en todo el mundo, en ocasiones y solo en algunos casos sin generalizar, las personas que adoptan esta tendencia lo hacen por moda o por ser aceptados en determinado círculo social sin saber a ciencia cierta tanto sus beneficios como sus contras. El tema está dividido, por un lado los que renuncian a los productos de origen animal, y por otro los que critican al veganismo por su inestabilidad nutricional, como el caso de Lierkiz, una ex-vegana que se arrepiente de haber adoptado ese estilo de vida. Lierkiz explica en su libro El mito vegetariano, su mala experiencia con el veganismo que le causó problemas serios de salud física y metal, por lo que ahora comienza una ferviente cruzada contra el veganismo, generando mucha polémica por la gente que está a favor. ¿Qué le hizo el veganismo? En su polémico ensayo, Keith explica que fue vegana durante 20 años antes de sufrir ansiedad, depresión y problemas de debilitamiento muscular. La dieta vegana es insostenible, y quienes dicen ser veganos están haciendo trampas aunque no lo reconozcan públicamente, dijo Keith en una entrevista para la revista Alimente. Su principal argumento de salud es que si vas a adoptar una dieta omnívora, vegetariana, o vegana, se requiere una planificación con información nutricional personalizada al cuerpo de cada persona. A esto añade una dura crítica a la agricultura como el principal artífice de la división de clases y destrucción de hábitats, por lo que la agricultura no tiene por qué ser el único modelo posible en la industria alimentaria animal. La tesis de Keith está siendo el principal impulsor de uno de los debates más controvertidos alrededor de la tendencia del veganismo en el mundo, podría interesarte, si las frutas tienen azúcar, por qué no engordan, por qué nuestros alimentos son menos nutritivos que hace 70 años, Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Gracias!